Y bueno, ya estamos de este lado con Valentina Cuevas, el arte hecho belleza, porque gracias a ella de verdad se nota cuando viene y me arregla. ¿Cómo estás? Bien, Adi, gracias, aquí de nuevo contigo. Oye, ay, si los chiflidos. Oye, a ver, dime una cosa, ¿qué es esto de maquillaje? Crunch. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Pues ya ves, Adi, que hemos estado hablando sobre tendencias. Y el maquillaje tipo grunge es un maquillaje desenfadado, el que te haces en tu casita, con lo que traes una sola brochita o el dedo y manchas el párpado superior, las cejitas van peinadas así a gusto. Esas veces que te pones el lápiz labial y te lo retiras, ¿verdad? Este es muy relajado, naturalito. Claro que aquí no se va a ver grunge nunca porque lo hice yo. Claro, sí, definitivamente. No me va a salir grunge, no, eso no. Es para estas chicas que son así como tipo rockeras, es una tendencia muy de nirvana, viene de esta parte del rock y tiene su característica principal es que no lleva pestañas, te pones mucho rímel, puede quedar empastado, un delineador así tipo bambi, bien hechecito, te digo va manchadito o va más rockero, ¿no? Hay varias tendencias en el grunge. Este es uno natural, que va más como con ella, algo clásico, pero como en este híbrido, incluyendo el peinado, ¿no? Es desenfadado, no trae pistola, no trae nada, unas trencitas así, que se hizo a levantarse y es como rebelde. O sea, tipo que me levanté para ir a la escuela, pero como que córrele porque ya es más tarde. Sí. Es ese. Sí, digo, algunos lo muestran como el maquillaje antes de suicidarte o tendencias así, ¿no? Ay, Dios. Que sacan, porque es así como rebelde, o sea, muy rebelde, tiende a ser rebelde. Claro que a mí no me va a quedar nunca grunge porque siempre tiendo a como pulir, pero tampoco lleva pestañas, puede ser un gloss, te levantaste y te pusiste gloss. Pero, por ejemplo, sí lleva algo de sombra, pero el chiste es que no lo apliques realmente con tus brochas, o sea, agarras así de, ay, ya rápido, es tarde, ¿así? Sí, 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 o sea, puede ser con las brochas, pero no lleva tantos degradados, no es un trabajo súper artístico, no, 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 o sea, es desenfadado totalmente, es rebelde, es rockero, es este, fluido orgánico, no, no lleva elementos muy, muy elaborados. ¿Y es de día o de noche esto? Ah, bueno, para la tendencia de tarde-noche, más rockera, va en tonos habitualmente vinos o morados o más intensos, ¿no? Más dark, pero, pero sí, esa es su característica principal. Ahorita no, además usamos una sombra azul, un solo tono, se difuminó hacia arriba, las linecitas también están difuminadas, pusimos y quitamos los labios y luego aplicamos un gloss, pero bueno, esto está como intencionado, nunca nos va a salir tan original como alguien que se maquilla tipo grunge, o se viste grunge, ¿no? Como nuestro amigo que está aquí en el escenario que también me encantó. Ya sé, ya sé, debería de hacerse, de acercarse tantito. Sí, sí. Oye, pero a ver, en este caso, ¿en qué edad podemos usar esto? Porque pues de repente te ves como ridículis, ¿no? O sea, como que ya pasó tu tiempo, chula, ¿hasta qué edad podemos hacer esto? Pues fíjate que va como desde los 15 hasta como los 20 años, que es cuando estás así como, que todavía no defines tu estilo, que estás como en esta exploración, que eres bien práctico, que te levantas y te vas a la escuela o te vas al trabajo, o sea, es como un rango de edad, sí, es muy juvenil. Muy joven. Sí tienes que verte juvenil, porque para ser algo así desenfadado sí hay que ser súper juvenil. Esto es lo que nosotros enseñamos o tratamos de emular en nuestras, en nuestra, lo que vamos a hacer en nuestra academia, lo vamos a hacer, este, también lo hacemos en servicio al cliente, en cine, dependiendo del personaje. O sea, la verdad es que todos los estilos, el maquillaje es así súper abierto, súper versátil. Claro. Y es una de las cosas que vamos a estar enseñando, que todo el tiempo vamos a estar enseñando, tendencias, lo que va dentro de tu simetría, vamos a usar, este, pues toda clase de materiales, herramientas, incluyendo tus dos. 44, 42, 44, 42, 34, 7, 3, 6, 3. Y en mis redes sociales estoy como Valentina Cuevas Makeup o Valentina Cuevas Moam, ¿verdad? Makeup Artist y próximamente vamos a abrir nuestra academia y cursos de automaquillaje y autopeinado donde van a aprender a hacerse, desde lavarse el cabello correctamente, con qué productos, con qué herramientas peinar el cabello, qué productos usar para protegerlo, qué productos usar para mantenerlo. Padrísimo. Y en el tema del rostro, pues es desde qué brochas uses, cómo las laves, cómo las agarres, cómo apliques el material, cómo hagas skin care. O sea, vamos a tener así muchos, muchos cursos padrísimos para que no se los pierdan. Estamos en Educación 396, Colonia Burócrata en el Multifamiliar. Ya quiero que abraces academia, por favor, ya quiero estar ahí sentada aprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias, Adi. Gracias. Gracias.